Vámonos de inmediato al Palacio de Miraflores. Transmitimos desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores a propósito del encuentro del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y representantes del Vaticano en esta oportunidad con el excelentísimo, reverentísimo, consejero Aldo Giordano, nuncio apostólico de la Santa Sede. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Se reúne y saluda el Jefe de Estado venezolano, al excelentísimo, reverendísimo, monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico de la Santa Sede, quien desde 2013 ha desempeñado funciones diplomáticas como nuncio en la República Bolivariana de Venezuela. También se encuentran presentes en este encuentro integrantes del Gabinete Ejecutivo, representantes de la Iglesia Católica, integrantes del cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo a la Conferencia Episcopal, los nuncios apostólicos como representantes del Papa en los países con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas permanecen en la misión delegada durante un periodo determinado hasta que son trasladados a nuevas misiones en otros países. Durante su labor como nuncio apostólico en nuestro país, el monseñor Aldo Giordano brindó gran atención a diversos aspectos importantes para la Iglesia en Venezuela. Entre sus responsabilidades como representante del Papa Francisco, presidió la ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández el pasado 30 de abril de este 2021 con delegados de la Santa Sede. El jefe de Estado venezolano saluda a los representantes cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela y demás representantes del Gabinete Ejecutivo quienes acompañan esta importante reunión de trabajo en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Gobierno. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta ceremonia de despedida del excelentísimo y reverendísimo monseñor Aldo Giordano. Daremos inicio a esta ceremonia con las palabras del excelentísimo y reverendísimo monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico de la Santa Sede. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela agradeció la gestión del nuncio apostólico igual que la del Papa Francisco para realizar el proceso de beatificación. Primera dama, representante del gobierno, señor canciller, estoy muy honrado y emocionado de estar aquí hoy en este acto. Quiero saludar a los colegas del Cuerpo Diplomático. Su presencia es una sorpresa, un gran honor y una gran emoción. Señor presidente, creo que con el Cuerpo Diplomático tenemos la gracia de una amistad entre nosotros que me parece muy preciosa. Somos muy diversos, como países, como culturas, como religiones, como también posiciones políticas, pero en estos siete años experimenté que la amistad es muy fuerte entre nosotros. Y muchas gracias por su presencia aquí hoy. La primera cosa es que por mí, señor presidente, es muy difícil quitar Venezuela después de siete años y cuatro meses. he repetido en estos días que el pueblo de Venezuela me ha robado el corazón. Esa es verdad, ¿no? Yo he tenido la suerte de visitar mucho Venezuela. Tengo en mi corazón la belleza de este país. Tengo en mi corazón las esperanzas, las luchas, los deseos, las lágrimas de este querido pueblo. Y quiero compartir a ustedes, usted, presidente, a todos ustedes, el afecto y la cercanía de nuestro Papa Francisco. Él está muy cercano a este país. Y el señor presidente, muy amablemente, el gobierno nacional había propuesto de darme hoy una co-decoración. Pero yo he pedido en nombre del Papa de renunciar a esta co-decoración porque el Papa Francisco nos dice, en un país ustedes, mis representantes, quieren ir a servir, quieren ir a ayudar, y no a buscar algo de honor, ¿no? Yo puedo decir, señor presidente, que en estos siete años intenté, con todos los límites que conozco, intenté de servir, junto con el cuerpo diplomático, servir a la paz, servir a la reconciliación, servir al diálogo. La diplomacia nuestra, creo, de todos, es el servir a la paz. Y a través de los encuentros, quedan en mi corazón los encuentros con las personas. Yo he tenido la suerte de despedirme de Venezuela presidiendo la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Fue una sorpresa por mí, una gran sorpresa, que yo no podía imaginar. Fue algo que yo he dicho, estaba escrito en las estrellas, estaba escrito en el cielo, ¿no? Esto fue una despedida que me queda en mi corazón. Y ahora, poder despedir, señor presidente, con este encuentro, este encuentro va a quedar, ¿no? Son los encuentros, no entre nosotros, los encuentros con la gente, con las personas, que son los acontecimientos que al final son más importantes, que quedan en mi corazón. Muchas gracias. Quiero compartir la bendición de Dios sobre nuestros países y la bendición de Dios sobre nuestro querido país, Venezuela. Gracias. Aldo Giordano, fue nombrado en uncio apostólico en Venezuela y arzobispo titular en octubre de 2013, recibiendo su ordenación episcopal. del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ha expresado su agradecimiento al país, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Señores embajadores del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señoras embajadoras, encargados de negocios, que han venido a esta bonita reunión aquí en el Palacio Presidencial, en este salón que lleva la imagen y el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar. Anuncio apostólico en Venezuela, querido amigo Aldo Giordano, Canciller Jorge Arriaza, vicepresidenta de Seguridad, Carmen Teresa Meléndez Rivas, la almiranta, mi esposa Silvia Flores, viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Iván Gil. El primer recuerdo que yo tengo de el anuncio Aldo Giordano, el primer recuerdo que se me viene a la mente es en este mismo salón. Creo que se estaba bajando un avión llegando de Roma y en este salón estábamos instalando una conferencia nacional de paz. Era el año 2014. Una mesa grande, ovalada, yo sentado allí con el retrato de Bolívar a mi espalda, los sectores empresariales, políticos, religiosos, culturales, miembros de todas las religiones que libremente profesan en Venezuela, los líderes políticos de varios partidos, de oposición, del gobierno. La llamamos Conferencia Nacional de Paz. Eran pasos que dábamos en el camino del diálogo como vía efectiva de entendimiento. Era el año 2014. Bueno, una parte de la oposición se había ido a las calles con el llamado de la salida. Se llamaba la salida. Era un plan para derrocar al gobierno. Uno de tantos de estos años. Y nosotros nos plantamos con una palabra de llamado permanente al encuentro, al reencuentro, al diálogo. A la superación de las diferencias por la vía del debate público. y ahí estuvo el anuncio. No hablaba todavía muy bien español, pero yo le di la palabra. Quedó la grabación y él habló en italiano. Nosotros hablamos italiano también y nos entendemos y dio un mensaje, el primer mensaje que dio al pueblo de Venezuela a nombre de su santidad al Papa Francisco. Un mensaje de concordia, un mensaje de diálogo, de paz. a partir de ahí, bueno, el anuncio apontólico se vinculó a todos los sectores sociales, políticos, empresariales, culturales, sin discriminación. Todos encontraron en el anuncio Aldo Jordano un hombre que sabe escuchar, respeta la opinión del semejante, la opinión ajena y que ha sido factor de equilibrio en la vida diplomática del cuerpo diplomático del país. Ha sido un factor de equilibrio, de seriedad diplomática, de profesionalismo, de altura, de respeto a la soberanía de Venezuela, de respeto a los venezolanos y las venezolanas. Puede escribir un libro que podría ser un bestseller para aquellos que en el mundo quieran saber los detalles de la verdad de estos años, de los últimos siete años, casi ocho, siete años, cuatro meses de la estadía del anuncio en Venezuela, pueden consultarlo. si quieren saber los detalles de cómo se fraguó el diálogo del 2014, del 2015, del 2016, los acontecimientos del 2017, la constituyente, las elecciones, los acontecimientos 2018, 2019, 2020 y los últimos acontecimientos en pleno desarrollo 2021. Así que, reconocemos en usted un hombre de palabra, un hombre de respeto, un gran cristiano de Cristo, un gran representante del Papa Francisco, del Papa Francisco, un hombre que siempre ha estado pendiente de Venezuela, el Papa Francisco, que siempre ha tenido una palabra de aliento, de motivación para los venezolanos, para las venezolanas, que siempre ha estado atento para entregar sus bendiciones a nombre de Dios para nuestro pueblo, el Papa Francisco, le correspondió también, como bien lo recordaba en sus palabras, conocer de la causa del doctor José Gregorio Hernández. El doctor José Gregorio Hernández es un líder civil de Venezuela. un líder científico de Venezuela. Fue un gran cristiano, un gran devoto, como bien lo conoce la almiranta en jefa, fue un gran devoto de nuestro Señor Jesucristo. Y luego que muriera de manera repentina por aquí cerca, murió el doctor José Gregorio Hernández. uno sube por aquí a la pastora y en menos de 10 minutos llega a la esquina donde fue atropellado y lamentablemente murió aquel día de 1919. Luego se convirtió en un espíritu protector del pueblo y luego y luego se convirtió en el médico de los pobres en el santo para atender y sanar a un pueblo lleno de fe y de emoción. La historia del doctor José Gregorio Hernández es una historia hermosa que está vinculada a cada familia de Venezuela. Si usted va a cualquier barrio de Caracas en Petare en Catia en el Valle ahí se va a encontrar al doctor José Gregorio Hernández en cualquier hogar. Si usted va a Lapure al Táchira si usted va a cualquier ciudad de Colombia ahí va a estar el doctor José Gregorio Hernández. Si usted va al oriente del país a Margarita a Cumaná o va al sur a Santalén de Guayrén ahí encontrará la fe de un pueblo que se encontró con un espíritu superior y que lo reconoce como su santo nuestro santo San José Gregorio Hernández. Me tocó ir antes de la llegada del nuncio apostólico a Roma. Junio si mal no recuerdo Canciller junio julio 2013 el Papa Francisco fue nombrado Papa en marzo ¿verdad? 2003 a mí me eligieron no Papa sino presidente el 14 de abril quiere decir que el Papa Francisco y yo hemos estado prácticamente canonizados entronizados al poder en la misma época llevamos la misma carga la misma fuerza por un lado llegó él y por otro lado me tocó a mí asumir esta responsabilidad en momentos tan dolorosos con la partida de nuestro amado comandante Hugo Chávez y yo hice una visita para conocerlo conversamos muchos temas me preguntó mucho de Venezuela pero más de la mitad del tiempo lo dedicamos a hablar del doctor José Gregorio Hernández y el Papa Francisco se interesó preguntó sobre el doctor José Gregorio Hernández yo le regalé una estatuilla de madera hecho a mano por los artesanos del pueblo de Innotú el lugar de nacimiento del doctor José Gregorio Hernández y desde ahí el Papa Francisco siempre que me escribe o me manda un mensaje o tenemos oportunidad de que un amigo común se entreviste con él siempre mandó un mensaje sobre el proceso de beatificación de nuestro santo el santo del pueblo que felicidad cuando anunciaron que este año 2021 iba a ser el año de la beatificación de nuestro santo del pueblo yo diría que en el libro que seguramente usted escribirá con el permiso del Papa tendrá que poner un capítulo especial de lo que ha sido la felicidad de que usted ha sido el nuncio de la beatificación de nuestro santo que tenía más de 70 años esperando en los archivos del Vaticano y además le tocó oficiar la misa inolvidable inolvidable esto tiene una gran importancia para la vida espiritual de Venezuela para la unión afectiva de los venezolanos y las venezolanas para la reafirmación de la fe en la vida en el espíritu en Dios en nuestra identidad en nuestro ser nacional el doctor José Gregorio Hernández es uno de los íconos de la identidad nacional venezolana y con su inmenso poder siempre va más allá siempre va más allá como fue nuestro libertador Simón Bolívar más allá siempre para llevar la libertad el respeto a los pueblos la soberanía la rebeldía nuestra somos muy rebeldes ustedes lo saben no nos arrodillamos a nadie nunca jamás somos muy rebeldes nuestra rebeldía está vinculada a la dignidad de una historia tan grande como esta que usted ha conocido muy bien muy bien verdaderamente así que reciba usted nuestro reconocimiento y hablo a nombre de toda Venezuela el agradecimiento del pueblo de Venezuela por la labor extraordinaria que ha hecho para fortalecer los lazos con la Santa Iglesia Apostólica con el Vaticano con el Estado del Vaticano verdaderamente ha sido una labor extraordinaria antes de usted había estado por aquí mi amigo Pietro Parolin gran amigo de Venezuela nombrado por el Papa Francisco en temprana hora Secretario de Estado el Canciller del Vaticano espero que muy pronto una vez que pase esta pandemia y tengamos un alto nivel de control quizás el año 2022 tengamos el honor de recibir una visita de nuestro amigo Pietro Parolin secretario de Estado del Vaticano yo quisiera así como lo hicimos con Pietro Parolin yo recibí como canciller a Pietro Parolin en la Casa Amarilla y luego me tocó despedirlo en un acto como este ya como presidente de la República y aunque no podemos entregarle una condecoración física le podemos entregar la condecoración de nuestros sentimientos de nuestro agradecimiento y quiero que acepte por favor de mi parte un regalo de los pescadores de Venezuela de los artesanos de Venezuela se trata de este trabajo hermoso de la Virgen del Valle Virgen bendita de los pescadores de los navegantes la Virgen del Valle y con la Virgen del Valle le pido las bendiciones para usted les pido las bendiciones para el Papa Francisco les agradezco a ustedes embajadores por haber venido a hacer esta deferencia al anuncio apostólico y les deseo suerte como anuncio apostólico ante la Unión Europea les deseo suerte pero además sé que va a tener mucho trabajo como consultor especial sobre los asuntos de Venezuela que Dios los bendiga muchas gracias gracias por siempre acto de reconocimiento al Monseñor Aldo Jordano anuncio apostólico en la República Bolivariana de Venezuela luego de siete años de funciones diplomáticas en nuestro país palabras de agradecimiento por su amable atención y asistencia muchas gracias en sus palabras de despedidas el anuncio apostólico ha destacado he tenido la suerte de despedirme de Venezuela con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández queda Venezuela en mi corazón con estas imágenes desde el salón Simón Bolívar en el palacio de Miraflores y con este acto de reconocimiento al anuncio apostólico despedimos esta transmisión y con este acto